Y ahora si estamos de vuelta rio, osea, la verdad que el capítulo anterior si que estuvo bastante loco asi que vamos a seguir con la segunda parte rio, que tal? Mundo 1.4 rio, voy a guardar para no perder el archivo rio vamos es lo que me da risa rio en la alta calidad rio, que es lo que lleva desde el video rio quien sabe porque estoy grabando el video rio en alta calidad rio que es lo mas que es loco esperate por donde estoy? ok bueno no me importa eso lo mas donde esta mi arco de rio asi que venga checkpoint y ahi voy a hacer eso de rio pero bueno aqui esta la primera manera rio venga subete ahi y ahora coge la otra manera rio asi cuidado con esto rio porque luego se los toca y lo pueden comer porque no necesito la flor de hielo rio si me muestro el poder si no me asusta este pendejo de hielo a ver un 6x6 rio a ver si no me voy a dejar con la mierda de eso de la flor a ver ven aca rio por favor por diodio por diodio por diodio Dios soy extraño por diodio por diodio Si será, Dio Vale, vale A ver, si puedo chuntarle, Dio Si, eso es lo que pasa, Dio Por los millos tontos que soy, Dio A ver, si Espérate, no quiero coger esa muñacola Ya empezamos, Dio Muerte, Dio La, Dio, ya empezaron Ya estuvo, Dio Ahora si, vete corriendo rápidamente, Dio A toda la leche, Dio Me acabo, Dio Ay, mi amigo, Dio Que si, si se lanzan, Dio Como es, naturalmente, Dio Venga, esté Dio Y acá Listo Si, ya se que quiere apuntar Hacia arriba, Dio Y ahí está Nivel completado, Dio Y bueno Creo que estaba Estaba subiendo el video Del stream Mientras estaba grabando Este video Bueno A ver Que podemos hacer Con ese combo, Dio Así que Me da la puta rabia, Dio Antes no sé por qué aparecía con el toalete, Dio Lógica, Dio Con lo que siempre usaba el del motio Fuera, Dio Voy a hacer una cámara Tira para esta parte Así que Eh, creo que Si lo voy a hacer la cámara Pero es que Que A ver si corto yo Tira 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, sí, ya sé que Cosa de esa parte, tío Así que... Ya sé que me dejen molestar, tío Mundo 1.5, tío A ver lo que me recuerdo, tío De esa parte, tío ¡Ah, tío! ¿Quién no ha recordado una parte de Pablo Cuchisna? Ya empezaron, tío Tan, tan Tío, no, el lab, tío Ya empezó a trabar, tío Ah, tío, por acá Casi que esta parte Ah, ah, sí Acá hay uno que... De esta parte Pues nunca hagan esto, tío Porque si no... Esto es lo que mata, tío Así, tío Mátese Tengo ahí el... Que la nada, tío Así que... No... Es genial Genial Mátate 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 No, pero... No, pero... Ya, tío Ya, tío Ya, tío A ver si... Puede pasar eso, tío Así que... No comentenle de vos de... De hacer un setón, tío Porque si no puede pasar eso, tío No, no No, no No, no No, no No, no No, no Pena, tío Venga Conseguimos la primera moneda, tío Tío Ok A ver si consigo Es de lo que digo que ya hay... Te trato, tío Ya, espérame, sale Ah, tío No se falta... Y ahí va el sitio, tío No se falta tener esa cosa, tío Solamente... ¿Pero qué no carga el... La quitar, tío? Ay... Ay, tío Estoy subiendo el video, tío Y hace que la atención del window... Calle, tío Alguna vez, tío Tío Se pon, tío O sea... Te has pegado la mierdo, tío Por aquí estaba la mierda, tío ¡Pero voy a tener que cargar de seis, tío! ¡Uy, per madre, tío! No puede pasar estos seis, tío Como me ha pasado mucho en la... Esa montaña, tío. No quiero que te caigas, pero no la ves cajada, que me ha pasado muchas veces. Checkpoint. A ver. ¿Quién de ustedes suena hacia ahí arriba, tío? O sea, la bandería hacia arriba. Que consigue el auto un guardaán gratis, tío. Pues eso es para conseguir el bandería completo, tío. Sí, eso se hacía, tío. Mira por qué saqué las cinco estrellas con ese archivo. De hecho, ahí tengo la captura, tío, para mostrarles mañana, tío. Venga, vamos a seguir, tío, y a ver qué hay, tío. Vale. ¿A qué me importan los de fuego si me gusta más la hélice, tío? Sí. Que no... Que no me... Que no me... Y ahora sí te pegó, tío. Y ahora sí te pegó ese gumba, tío. Ya. No puede ser, tío. Sí, para acá voy a subir aviva, tío. ¿Por qué? No, a ver. ¿Quién nos recuerda? Es que, claro, para conseguir la dice Es esta, tío Sí, es un tag muy bastante preciso para sacar Pues para sacar esta otra estrella, tío Como de que no Y ahora sí le pegaste esto, ¿no? Plup Es lógica, tío Ah, sí, por acá Yo no quería acabar el checkpoint, tío Pero iba a acabar esa tobeía, tío Bueno, no importa, tío Yo iba a acabar esta parte, tío Lo que hace que aparezcan los lumbos, tío Por decir, tío Bueno, al subir, tío Sí, iba a pensar las tres monedas, tío Y sí, no sé por qué jugaba con la velocidad muy baja, tío No Otra vida que me saco, tío, ya Otro nivel que consigo completar, tío Y apenas como, bueno Sí que se nota la calidad, tío La resolución nativa, tío Que estoy usando 1080p Casi todos los videos están grabados en el original, tío Pero me gusta más grabar con resoluciones nativas, tío Pero Ya después decidí seguir, tío Así que, bueno Vamos a ver el mundo En el castillo, tío Aquí me acuerdo que había Había otra moneda, tío Pero Ahorita Te van a ver Porque estoy Cuidado con la lava Cuidado con la lava, chicos Porque Cuando toca Lo va a quemar el trasero, tío O sea No hay nada, tío Esa es la primera moneda Cuidado que no tengo Y no te choques con tu A ver Había de algo Yo he visto que había Algo acá No hay nada Yo me traigo un tubo, tío Por acá Había visto la moneda, tío No, no te lo he ocupado, tío Pero Venga, tío Aquí está Sí, lo hago más rápido O sea, para Acá la fecha Cure, 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 cure Quédate ahí, tío Porque si no Ay, las gimbos Las gimbos, macho, tío Y ahora sí te pega, tío La puta madre, tío O sea Si te pega, tío Quémate mejor, tío Tío, o sea La verdad es que hago Un fail de la semana, tío Bueno, mejor Prefiero Prefiero seguir Grabando, tío La serie, tío En serio Me acabo de Chup La madre Digo Encima Encima Yo hacer El El Ese, tío Y falla, tío El malito comando, tío O sea Lo que estoy haciendo Lo reaccionando Esta cosa Y falla Una vez No Dimo No Ay, mi amor Así me pegaba O sea Tío Tío, tío Si Si pasa nada de esto Otra vez que lo dio con esa parte, tío Venga, tío Ay, se suicidó el vino Bueno Bueno Si que hay una moneda Acá abajo, tío Así que Vamos a ver Si me puedo caer, tío Si me pudo caer, tío ¿Qué? 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 No te vas a acabar, tío Gracias, cielo ven acá estúpido la vídeo bueno ya que claramente son tres golpes para matarlo y son más rápidos como si fuera una escopeta y no haces el tono que le pasa al maldito miralo cada vez que estoy respondiendo no responde ni siquiera en medio de segundos que no responde porque estoy subiendo el video yo iba yo iba a tener a él mira lo que está instalado tiene que esperar yo maldito maricón y ahora si se pega el maricón y bueno creo que voy a seguir con el mundo 2 tío pues sí pues para el siguiente vídeo de voy a tener que hacer eso y como siempre se les cuesta la ficha quien sabe por qué utilicé la esa parte pero ya tenemos todas las monedas eso es lo bueno espera ya tengo todas las monedas del mundo 1 y si esta parte también esa parte 2 no lo grabé así que bueno esta es la tercera parte voy a dejar este video de la parte 2 y seguimos con la parte 3 tío a ver a ver a ver Gracias.